En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El arribo de turistas a Morelia, así como el éxodo de vacacionistas locales, propicia un incremento en los robos que se cometen en la ciudad durante la temporada de azueto, previno el procurador de Michoacán, Placido Torres Pineda. El robo a casa habitación, que es natural, las dejan solas por salir de vacaciones y es cuando se aprovechan contra los robos, un 20-15%. Expresó que los operativos de seguridad en estas vacaciones de verano se concentrarán en zonas de alto flujo de pacientes. Ya se tuvo una reunión con grupos operativos ayer y turismo, y ahí se determinó. Sí, por los lugares más concurridos, los lugares que son turísticos, son los que se van a tener más atención. Torres Pineda refirió que el descuido y el desconocimiento de medidas de seguridad mínimas aumentan la incidencia delictiva. Se dan, se aumentan todo este tipo de delitos por la razón de que viene gente de afuera, muchas veces descuidan sus vehículos o ellos mismos no tienen las debidas precauciones y la gente que se dedica a esto, pues aprovecha. El Procurador de Justicia exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones tanto al salir de sus domicilios para vacacionar, como al arribar a un destino turístico para evitar robos a casas habitación, atraseuntes y vehículos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.